Chicos bienvenidos, soy Mirsa y estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Zafiro Random Carlos que me iba a jugar y todo con el mosquillo que se me ha quedado targantado Y bueno chicos, como siempre digo, continuamos aquí y ya estamos en... 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 en Malvalona, ¿vale? en Malvalona Porque tenemos que hablar con Erico, ¿vale? aquí estáis viendo el equipo, ya tenemos a Ava al 37 Vale, aquí no he cambiado el layout, sigue estando Lodred, pero bueno, Lodred ya sabéis que murió Así que voy a quitarle el objeto a Ava, se lo quitamos y es una ultra bola, bueno A ver, tenemos un pequeño problema, ¿vale? tenemos un problema y es que... Solamente venden repelentes de cada 100 pasos Todavía no he encontrado los super repel, ni los... ni los... máximos repelentes, no lo he encontrado Así que por ahora no puedo hacer más, voy con repel y punto Vamos a hablar con Erico Eh... sí, vale, lo que tú quieras Y Erico nos da la llave para ir al generador para activarlo, ¿vale? en... en Malvalanova Malvalanova, ¿vale? que siempre me cuesta trabajo decirlo Malvalanova, ¿vale? que... que es la doleta central de energía Y... pues nada, vamos a hacer surf Nos metemos... un repel, ¿vale? Se había gastado el que tenemos Y nada, por cierto, deciros chicos que ayer martes, lo siento por la inactividad, ¿vale? Pero... no pude subir nada, ¿vale? no pude subir nada al canal De hecho, el lunes también hubo nada más que un vídeo porque tuve problemas con YouTube, ¿vale? Eh... YouTube está en la mierda asquerosa máxima Y no pude subir el segundo, ¿vale? el primero tuviste que fue Pokémon Pero el primero, ya digo que... que no pude subirlo Y por cierto, aquí hay Pokémon de ruta Aquí hay Pokémon de ruta ¿Vale? Pokémon de ruta ¿Pokémon de ruta? Vale, primer Pokémon de la ruta del generador, chicos Es... un Voltor Mirza, 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 ma... Persecución ¿Vale? Tackle Muy bien, muy bien Muy bien ese apierto Garch... eh... Gaby Garchus no, Gaby Screech Mirza, por favor, ponle las animaciones de batalla Por favor, te lo pido Por favor Vamos a usar la ultra bola que... No, una Rapid Ball de esta de las que cogimos, ¿vale? De las que... puse Bueno, para capturarlo simplemente Ya sabéis que aquí las Poké Ball dan igual ¿Vale? Ya la hemos capturado Perfecto Eh... le voy a poner cabeza Le voy a poner cabeza Eso es así Cabeza Eh... lo que decía Las Poké Ball aquí dan igual Mientras no meta... Revivits O pociones que se puedan meter No las voy a meter, ¿vale? Vale, pues vamos allá Eh... Me quedan dos Repels Me quedan dos Repels Vale, cuerda huida Vale Bien No me acuerdo muy bien de dónde estaba el generador ese Oh, oh Aquí hay pelea, ¿eh? Ah, pues no Ay... Si es que no la has dado Mirza Si es que eres tontito Si es que eres tontito, hijo de mi vida Vale, estamos aquí Vale Lo activamos El click Perfecto Esto es rápido, chicos Esto es rápido Ya me lo sé de otras veces el juego Piedra trueno Ojo No me sirve de nada Pero bueno La tenemos ahí por si acaso ¿Vale? La tenemos ahí por si acaso Cuerda huida Y nos vamos Tal y como hemos venido, hijo de mi vida Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Bien, bien Así que venga, compañero Dame la MT Rayo Que... que me quiero ir Que huerta más tonta le hemos dado, ¿eh? Que huerta más tonta le hemos dado Y nada, chicos Eso, que pediros disculpas Por el tema del lunes Que nada más que hubo un vídeo Me ha dado la MT Rayo Si, vale Me ha dado Lo que digo Que pediros disculpas, ¿vale? Por lo del lunes Que no pude subir segundo vídeo Por la tarde-noche Y ayer martes tampoco pude Pero eso fue por cosas personales, ¿vale? Por motivos personales El lunes fue YouTube El martes fui yo Esto es un cachondejo Esto es un pim pam pum de la feria ¿En serio? ¿En serio quieres pelear? Pues nada Me he equivocado de ataque Me he equivocado de ataque Pero bueno, ya sigo Takedown Me da igual El recoil Me da igual El último no lo he visto Pero es un Wismur Pues vale Pues Wismur Venga Para tu casa Lo que sí Esto es Nueva ruta ¿Vale? Mavill 118 Aquí se puede Capturar Si no me equivoco Pero claro Un Pokémon en condiciones Un Magikar No puedo Ya tengo un Tentaculo Ya tengo un Tentaculo Vale Pues voy a guardar esta ruta Por si acaso Tú me das la caña ¿Vale? Que yo sé que tú me das a mí la caña Pero de todas maneras De poner a desflorado el primero Vaya a ser que Si me gusta pescar Ah, muchas gracias Que no hace falta ni pelear contigo Qué buena gente eres Pero contigo sí Contigo no Contigo no hace falta pelear ¿Hola? Qué susto más grande No sabía lo que quería Qué susto Me ha dejado aquí Que no sabía lo que Vale, vale, vale Venga, adiós 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 ¿Qué hago? Tu prima la coja El susto que me ha dado Tío cojones Vale Pues Ruta 118 Si no me equivoco Aquí podemos capturar Aquí podemos capturar ¿No? Esto es nueva ruta No, esto no es Este Eh Joven mapa 118 Si Podemos capturar Podemos capturar Y vamos a hacerlo Primer Pokémon de la ruta 118 Un Electra A ver Tenerlo lo tengo Aunque no salga capturado Pero lo tengo ¿Vale? Porque ya sabéis que se me murió Lo que pasa es que tuve el problema que tuve Así que puedo elegir en cambiar a otro Y si no pues cojo un Electra y de esto Que no tengo problema En volver a tener un Manectric en el equipo Mira pa' allá Mira pa' allá Qué tonto ¡Niño! Ahora No es verdad Todos tontitos ¿Vale? ¿Vale? ¿Primer Pokémon de esta ruta? Un Kecleon Un Kecleon Ahí está el carado Vale, no lo mata No lo mata Así que una Rapid Ball ¿Tú te puedes creer un primer Pokémon de ruta y me sale Kecleon? Ares Yo que sé Por ponerle Ares A tu casa Ha habido cambio de ruta Si es la 118 119 B Uy, no es esto Bueno, primer Pokémon de ruta 118 Bueno, este lo tenemos Este lo tenemos Vale ¡Hombre! ¡Hombre! Una Hiper Poción ¡Aleluya! Cada uno con la suya Vale Primer Pokémon de ruta, por favor Vale, Manectric Vale, Manectric No me afecta No me afecta ¡Qué bien, oye! ¡Hostia! Vale, 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 vale ¡Ultra bola! ¡No! Uy, que me he salido Me he salido todo de la emoción Venga, hombre Nada Que es tontito Que es tontito Pues nada, hijo Stun Spore para ti ¡Hala! Ya, te has quedado a gusto, tranquilo, Manectric ¿Te has quedado a gusto y tranquilo? Nada, que no ¡Ay, señor! Ahora Gracias, cojones Oh, de verdad ¿Qué trabajito le ha costado? Eh, Kosti Me ha gustado Kosti No sé Se me ha venido a la cabeza He puesto Kosti Kosti por Kosti No, Kosti Con una y nada más Vale Continuamos Tengo que quitar ahora ¿Por qué entras a la Poké de Mirza? ¿Por qué entras a la Poké de...? Tú no Tú Que ahí hay un cazabicho muy generoso Y... 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 Y Pokémon derrota ¡Tío! Y me sale aquí un puto Kecleon Cuando está Trico Yo flipo, de verdad Yo flipo, de verdad Trico y me sale un Kecleon Ninjax Pues estamos bañados Ahora Crítico Si eres crítico también moría Te saco 11 niveles Ninjax Hijo de mi vida Eh, 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 eh Que te he visto Super Repel ¿Y para qué me lo voy a poner? Si ya he llegado ¿Esta casa me cura? Dime que me curas Por favor Hola ¿Esto qué es? Ah, los Wingull mensajeros Vale Madre mía Vaya casa llena de pájaros Ahí tiene que haber un pestazo Yo no sé si habéis estado una vez en una casa Que tengan pájaros Pero las casas con pájaros Te he visto Que te he visto Mirándome Que es lo que decía Que las casas llenas de pájaros Eh, normalmente Normalmente Huelen Y huelen bastante Y no sé por qué Porque los pájaros no A ver, no es un perro, por ejemplo Vale, por aquí Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien ¡Hiperpoción! Bien, bien Tenemos ya dos Ya tenemos dos Uy, que no puedo subir por ahí Por nada, chiqui Aquí va lo de nuevo Y por aquí Por aquí se va Madrid Bueno Bueno, que me ha tocado el ninja Astuto El ninja astuto El ninja toy Nunca he visto esa serie El ninja toy Yo siempre la veía Siempre salía Catequese y la veía Era, no sé Era Era una serie Estilo Muy estilo Doraemon Koffing Muy estilo Doraemon Pero De ninja Y la verdad es que enganchaba Lo mismo que Doraemon engancha Me enganchaba la mierda Del ninja Oh, un objeto Me enganchaba la mierda De la serie esa del ninja toy La verdad es que sí Un elixir Bueno Tenemos que tirar algo ¿Verdad? Pues tiramos Al revivir Sí Perfecto Ahí está Cogemos el elixir Que nos viene mejor Que el revivir Claro está Y para arriba Para abajo No lo sé María Antonieta Y su hermanita No Por ahí no Vale Pokémon derruta Que Joder Joder macho Un snobber Un snobber Un snobber Tío Y me sale la mierda Del kecleon Antes de verdad Prefiero un linun Repetido Antes que un kecleon Es que un kecleon No vale para Para nada Ok Un momento Tengo vallas Que quitar la parálisis Porque aquí vallas Tengo yo Vamos Lo más grande Sí tengo En desflorado Ahí está Y ahora Como sale el equipo Está el equipo Aqua El Tin Aqua Perdón Que no me salía No me ha salido el nombre Entramos Ah Ay Ay Una cama Una cama Dios mío Vale Mis Pokémon Vamos a ver Los que tenemos No Aquí Vale Ahí Cuatro muertos Más el Manectric Este no El otro que murió Vale Tenemos a Peli Tenemos Loudred Está muerto No Si Loudred murió No 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 O sea Me quedan Cuatro vidas Cuando cambie el layout Tengo que tachar Una vida más Me quedan cuatro Cuidado Cuidado con eso Vamos a pelear Contra esta Y hasta De arriba Me lo salto Porque quiero Y porque puedo Vale Carvana Que sí Que ya se Venga Higa drenado No le voy a atacar Físicamente Porque voy a perder Vida Con la piel Tosca Y no es plan Vale No es plan Muy fácil ¿No? Muy fácil Oye Muy fácil De verdad Chiqui Me lo ponéis Más complicado O yo Ay que no Cabo por ahí Que estoy muy gordo ¿Lo puedo esquivar? No No puedo No puedo esquivarlo No puedo esquivarlo Puchiena Bueno Hoja mágica Lo destroza Carbanazo Hoja mágica Y por tocarlo La piel tosca Ah pues no Ah pues no No me afecta La piel tosca Por tocarlo Mira para arriba No No Amigos Mios No Hostia Tiene 3 Venga Puchiena Que si Venga Ya me he cargado Avante un Puchiena El 27 Tú no vas a hacer Más que él Suba Bueno Mejor este Me toca un poquito Más los huevos Pero bueno Ahí estaba En fin Serafín Muy bien Estás que te da gusto Suba A tu casa Siguiente Carbanazo Erdervenazo Ahí estamos Venga Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Se acabó Ahora Siguiente No Ahora toca El jefazo este Bueno la jefa La administradora De que te ríes Que te dio un babucho Y ya se hemos mojado Mierda En la boca Hostia Que pelo Pero tú vienes En la moto Sin casco Chiquilla Hoja mágica Carbana dice Que adiós Dice que se va Al fondo del mar Bajo el mar Me ha dicho Me tiene Vale Siniestro No es mal Va a cobrar Lo más grande Si si Intimida 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 Venga Ala Tiro vital Y parkeli Parkeli hace de comer Venga Corre Venga Que si Que si Que si Que si Muy bien Ala A tu casa De verdad chicos Esto es muy fácil Muy sencillo Que muchas gracias Que si Que adiós Adiós Ala Y para eso Me haces entrar Hasta aquí Cargarme a todas Estas gentusas Que son unas gentusas Todas Por lo menos Me he podido curar Al menos Algo es Algo Ruta 119 Cambia La 120 Por Dios Cambia La 120 Vale Aquí no puedo ¿Cómo? ¿Cómo? No 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 Maya 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 No Maya No Que me quedan Cuatro vidas Ocho Que me quedan Cuatro vidas Es rumish Es rumish Es rumish Vale En vez Drenadoras ¿En serio? Está el carajo Ya el rumi Está el carajo Hombre Maya Númer Vale 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 Por ahora Fácil Por ahora Muy fácil ¿Vale? Fumado Surf Pimpam Porque tengo Sigo teniendo el rayo burbuja Pero le puse surf Porque evidentemente Es mejor Mirza Las animaciones de batalla Hijo Las animaciones de batalla De verdad Marston Vale Controladísimo Controladísimo Perfecto Es rumish Numel Y el otro tonto Así que Y este Así que Este fue el que me dio problemas La anterior vez ¿Os acordáis? ¿No? El que me destrozó A un Pokémon De mi equipo Uno que me mató La madre que lo parió Hombre Me da vuelo Me dio el vuelo Amigo mío Mirza Las animaciones de batalla Por favor Gracias Hijo Vale Y ahora El vuelo No lo puede aprender nadie Ya lo vais a ver Fly Usamos M Nadie Muy bien Con dos cojones Sí señor Esto que Fortry City Vale Pero a ese lo he visto Ese va a querer pelear Ese va a querer pelear Y el primero Es Ahora mismo Javi Oh Oh Bueno Pues ya Contigo ya Otro año será Vale Pues mañana toca Líder de gimnasio ¿Ya? ¿Y qué tengo yo Contra el tipo volador? Nada Contra el tipo volador No tengo Nada Vale, vale Todavía no tengo Todavía no es Todavía no es Todavía no es Hay que hablar aquí Con Máximo Valverde Gira, 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 gira Bien, bien, bien Bien, bien, bien Mi chica Bien 120 Primer Pokémon de ruta 120 ¿Qué es? Un Linum Vale Trico, por favor Aparece Aparece Y me salvas el loque Uy Pues ha aparecido este Eh, eh Ha aparecido Goku Suablu Nivel 30 Si el Suablu este Si el Suablu este Está a nivel 30 Los de gimnasio Tienen que estar 40 Más o menos Pichipicha Pero Suablu Hijo Si es que te vas a morir Déjame que me despierte Ya Nada que no Nada que no Nada que no Javi, tío De verdad Si es que es tonto Si es que es tonto De verdad Aquí está Máximo Venga Ya está Steven no te llama Te llamas Máximo Pero bueno No me harás pelear contra Sí, sí me haces pelear contra El Kecleon Vale Menos mal que lo tengo Pero vamos Aún así no podía Considerarse el primer Pokémon De ruta ¿Me vas a golpear a 5 veces O cómo va esto? Es que me ha golpeado 4 veces Vamos 5 rayos Cuidado 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 Mi chico Ahora mismo es tipo Fuego Bien 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 Inteligente Y Mirza Bien Inteligente Y Mirza Que sí Dame ya el Demon Scope Pesado Un pesado de la vida Adiós Hombre Tengo a Suablu Con vuelo O sea Con vuelo Perdón Que puede volar Primer Pokémon De ruta 120 Que es ni más Ni menos Que un mar Que un mar Es que no lo quiero Es que no lo quiero Por el carré Vale ¿Cuánto llevo grabado? Por cierto Vale chicos Llevo ya 21 minutos Casi 22 Así que lo vamos a dejar Por aquí El viernes Toca gimnasio El viernes Toca gimnasio No sé cómo estará El gimnasio Ni mucho menos Pero por ahora Está la cosa Jodidita ¿Vale? Está jodidita Así que nada chicos Espero que os haya gustado Para el gimnasio Voy a meter a Manectric Ya que tipo eléctrico Puede ir reventando Con Thunderbolt ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejar un buen like Comentar que queráis Podéis dejarme también Comentarios algún mote Que queráis Para el Pokémon De aquí de la serie ¿Vale? Los poquitos que queden Y nada chicos Nos vemos el viernes Con una nueva Posible medalla Y a ver que pasa Chicos Un saludito Y espero tener vídeo Hoy también Por la tarde noche ¿Vale? Ojalá me deje YouTube Así que nada Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!